Para el abogado Buanerges Fornos, las recientes leyes y reformas aprobadas por la Asamblea General de la República representan una clara evidencia de que no se están respetando las normativas de la institución y que se pueden catalogar de ilegítimas. Bueno, recuerden que hay un control mayoritario en la Asamblea Nacional donde se pueden aprobar leyes aunque no sean consultadas, aunque se envíen siempre con carácter de urgencia, aunque no lo sean, precisamente para evitar el tema de las consultas. Obviamente las leyes son en beneficio del aparato estatal, en perjuicio de la gran mayoría de la sociedad nicaragüense, así es que ahí vemos que no se está cumpliendo con la propia normativa de la Asamblea Nacional en cuanto a la aprobación de leyes, pues se están haciendo de forma inconsulta y al ser de forma inconsulta y en perjuicio de la población son ilegítimas. Además destacó que la mayoría de leyes aprobadas han sido en perjuicio de la población y a favor del gobierno. Bueno, recordemos que la gran mayoría de leyes que se han aprobado han sido en perjuicio de la población, o sea, no han traído un beneficio real. Es decir, desde que hablamos de reforma tributaria, inclusive desde el año pasado, lo que han hecho es incrementar la base imponible para las personas que pagan impuestos. Desde cada uno de nosotros que vamos a comprar algún producto al supermercado, algún producto a cualquier lugar, ya vamos pagando impuestos, que el impuesto los empresarios inmediatamente lo trasladan a la población, porque no es cierto que lo pagan los empresarios, lo pagamos la sociedad nicaragüense en su conjunto. También aduce que en Nicaragua no se puede hablar de Estado de Derecho, puesto que no se cumple con los procedimientos legales establecidos. Realmente el Estado de Derecho implica el sometimiento a las leyes y en este país lamentablemente no es así. En ese sentido no podemos hablar de un Estado de Derecho material, sino que quizá únicamente formal y a veces informal, porque no se cumple con los procedimientos legales establecidos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.